Todo el mundo está aplaudiendo, incluyendo al narrador y al comentarista también. La oferta de Mañón se va a acabar el partido, abrió los brazos, los toros campeones, gloria a Dios. De locura, de locura, toros campeones invictos, segundo campeonato en la existencia del equipo de la Romana y de gran parte del Este. ¡Qué momento! El público, imposible detenerlo, se han tirado... Juan Julio, siempre he dicho que las fiestas de los podres son las fiestas más escandalosas y las fiestas más ruidosas. Porque no los ricos hacen su fiesta con violines y con la sinfónica. Le dan una barrida, 5 por 0, a las estrellas orientales para los toros coronarse campeones por segunda vez en esta TEN. ¡Suscríbete al canal!